Vamos a tomar un poco de masking y vamos a marcar hasta qué profundidad tiene que entrar nuestro taladro. No es indispensable, pero sí ayuda mucho para no ranular de más. Ahora, ¿a qué altura tenemos que poner el televisor? En este caso, como es una sala de TV, tienes que tener en cuenta a qué altura quedan tus ojos sentados en el sofá. En este caso, como en mi caso soy una persona un poco alta, me queda el televisor exactamente a 1.30 de altura. Pero mi familia es un poco más pequeña, entonces tengo que tener en consideración esto. Entonces, me voy a bajar 15 centímetros y lo voy a dejar a 1.15 de lo que es el suelo o el piso. Entonces, de esta forma, pues digamos me acoplo a las exigencias de mi familia. Ahora, que si lo vas a colocar en un dormitorio, obviamente tiene que estar en una posición más alta porque lo vemos acostados en la cama. Entonces, por lo general estamos en una posición de 45 grados, entonces el televisor tiene que estar en una posición un poco elevada. En esta posición ya he marcado lo que es el 1.15 de altura, que es el centro donde va a quedar mi pantalla. Ahora voy a colocar mi soporte, que esté bien en el centro de donde está la marca. Y aquí, pues obviamente dicen a ojo de buen cubero, vamos a ver que esté lo más recto posible. No involucré el nivel porque es algo que no todos tenemos en casa, entonces tú tendrías que ver cuál es la posición más recta posible de tu brazo o de tu soporte para dejarlo lo más derecho posible. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos, así instalamos su soporte para TV. Es bastante fácil, pero lo que sí hago énfasis es que tengas cuidado en el tema de los taquetes. Porque yo de la broca es más grande, el diámetro es superior al tamaño del taquete con estos movimientos de la tierra. Y que me verás lo que vas a aprender. Se te puede venir el televisor encima, entonces ten un poquito de cuidado en este aspecto y todo saldrá perfecto. Como siempre es un placer compartir con todos ustedes esta información. No te olvides de suscribirte. Yo soy tu amigo Leo y nos vemos en la próxima.